Bienvenidas y bienvenidos a nuestra cuarta sesión asíncrona en la que veremos los primeros avances en la elaboración del artículo de revisión de la literatura y al mismo tiempo haremos una revisión de todo lo trabajado en la primera unidad. Como ya sabemos, a lo largo del curso vamos a elaborar un artículo de revisión de la literatura de manera colaborativa, es decir, en equipos de investigación. Con lo trabajado en esta primera unidad, podemos dar los primeros pasos y empezar a construir los primeros elementos de este artículo. Recordemos que existen diferentes criterios para clasificar las investigaciones. En particular, un artículo de revisión de la literatura es un trabajo producto de una investigación bibliográfica. Ahora bien, como existen diferentes tipos de revisiones de la literatura, nuestro artículo podría tener también otras características particulares de los diferentes tipos de investigación. Un artículo de revisión de la literatura es un trabajo en el que la unidad de análisis es particular, es un conjunto o un corpus de textos. Dependiendo de los parámetros de ese trabajo, puede adquirir el estatus de una investigación rigurosa y científica. Para una investigación científica que pretende conocer una porción de la realidad, este proceso debe estar suscitado por un interés cognoscitivo y no solo práctico. Es decir, si queremos que nuestro artículo de revisión tenga carácter de una investigación científica, no solamente debe tener como propósito explorar un poco qué dicen las fuentes sobre un tema, sino intentar resolver un problema de investigación, como será nuestro caso. Como sabemos, existen tres tipos al menos de revisión de la literatura. En el curso, el tipo de revisión que vamos a realizar es una revisión narrativa o descriptiva, que se caracteriza por no usar criterios explícitos, sistemáticos o necesariamente cuantitativos. Al mismo tiempo, no pretende agotar todas las búsquedas de fuentes de información sobre un tema, sino encontrar un conjunto importante y representativo de las fuentes sobre el tema. Es útil este tipo de revisión para justificar trabajos de titulación. Dada sus características, no necesariamente el procedimiento que se sigue para su realización va a ser repicable. Para identificar el corpus de textos, el conjunto de fuentes que van a ser parte de nuestro artículo de revisión de la literatura, es útil trabajar con las bases de datos que pone a nuestra disposición el hub de información. Bases de datos como EBSCO, ProQuest y muchas otras nos garantizan que los artículos que encontremos pertenecen a revistas académicas y de prestigio. Para hacer búsquedas en bases de datos, debemos comenzar por elegir una base de datos, por ejemplo, EBSCO, ProQuest, Web of Science o alguna otra. Debemos familiarizarnos con las características de la base de datos elegida. También necesitamos identificar los términos o las categorías de búsqueda, identificando las palabras claves y, de ser necesario, traduciéndolas a otro idioma. Es importante no utilizar cualquier traducción, sino traducciones que se utilicen en el contexto académico para no obtener resultados que no sean los adecuados. También debemos aprender a utilizar los operadores booleanes para poder obtener combinaciones interesantes. Y, finalmente, no todo lo que nos arroje los resultados va a ser pertinente para nuestra investigación. Debemos evaluar los resultados y así elegir el mejor corpus de textos. Debemos, además, tener en cuenta que para un artículo de revisión de la literatura de tipo narrativo, como el que vamos a hacer nosotros, requerimos fuentes secundarias, pues vamos a elegir un conjunto de artículos. Requerimos, además, fuentes especializadas y, además, fuentes académicas. Debemos, además, tener presente que una vez que elegimos algunos artículos para nuestro trabajo, debemos registrarlos y, para registrarlos, debemos construir sus referencias bibliográficas. Como sabemos, existen diferentes normas o estándares. En nuestra universidad, las facultades de ciencias de la empresa Derecho y Humanidades trabajan con la norma de la American Psychological Association, APA. En la Facultad de Ciencias de la Salud se trabaja con la norma Vancouver. Y en la Facultad de Ingeniería se trabaja con el estándar ISO. Cada una de las normas o estándares establece pautas para construir las referencias bibliográficas. En general, casi todas las normas consideran los mismos datos que deben ser incluidos en una referencia. Algunos consideran más datos y otros consideran menos. Otra diferencia es el orden en el que se presentan los datos. Así, por ejemplo, en APA se comienza con autor y año. En tanto, en Vancouver se comienza con autor y título y se termina con el año. Y en ISO se incluye, además, el dato del código ISBN. Los tres ejemplos anteriores, como se vio, corresponden a referencias de libros. En el caso de referencias de artículos, debe incluirse más datos, como el nombre de la revista, el número o volumen de la revista, si es que lo hubiera, y las páginas dentro de ese volumen en las cuales se ubique el artículo que estamos refiriendo. Cuando la revista tiene un código DOI, este código debe incluirse en la referencia. En el caso de ISO, además, se incluye la fecha de consulta y el código ISSN. Como resultado de los aprendizajes en esta primera unidad de nuestro curso, debemos dar los primeros pasos para construir nuestro artículo de revisión de la literatura y al mismo tiempo aplicar todo lo que hemos aprendido en esta unidad. Por ello, debemos elegir un tema general de interés para nuestro equipo de investigación. Debemos realizar la búsqueda de artículos en las bases de datos. No necesariamente estos primeros artículos serán los definitivos, pues más adelante veremos que debemos considerar criterios de inclusión o exclusión. Para este punto, debemos elegir al menos 10 artículos que aborden este tema de interés general. Una vez elegidos, debemos construir la referencia bibliográfica de cada uno de ellos, según la norma o estándar correspondiente a la facultad de los integrantes del equipo de investigación. Si en nuestro equipo hay integrantes de más de una facultad, deberemos elegir la norma que corresponda a la mayoría de los integrantes. Gracias. 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 Gracias.